Yo no le tengo miedo. Haga lo que haga. Yo no le tengo miedo. Y yo tampoco. Usted no tiene calidad moral para matar a la vida. Usted es una revista. Así mismo es. Una revista. Diga lo que quiera. Come gente. Come gente. Este congreso. Pueblo variado, que esto es para la tarde. Si no es para después. ¿Es para la tarde? Sí, sí. ¿Está bien provocada?